En medio de fuertes controles de seguridad, este miércoles se posesionó a los nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, donde arribaron el presidente Evo Morales, los magistrados salientes e invitados especiales, acto en el que inicialmente se presentó un informe de gestión y se resaltó el trabajo de los magistrados salientes. Tras la presentación del informe de los seis años de los magistrados salientes, el primer mandatario tomó juramento a los 52 magistrados y magistradas del órgano judicial y Tribunal Constitucional, quienes expresaron que trabajarán para cambiar la justicia. Tras la presentación de la sociedad y esa disminuida legitimidad la tenemos que repetir en el 100% con los actos que nos toca desempeñar a partir de este minuto. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el encargo de la sociedad? Yo quiero resumir muy brevemente en algo que es para todos nosotros muy conocido, el acceso a la justicia. Pero a una justicia que de verdad sienta el ciudadano, porque el tema de la justicia no es tema solamente de los abogados, de los jueces, de los fiscales, de la policía, no. El tema de la justicia está esencialmente en la sociedad, de manera individual y colectiva. Y las decisiones que nosotros a partir de hoy tenemos que tomar tienen que ser plenamente coincidentes con esos criterios de justicia que tiene la sociedad boliviana. Por su parte, el presidente Evo Morales manifestó e instó a los nuevos tribunos a que sean honestos y comprometidos con la justicia. Además, Morales pidió una justicia rápida, transparente, oportuna y justa a momento de realizar la inauguración del año judicial. Y nuestro pedido es que respete las normas, aplique las normas y si hay que modificar, estamos aquí para coordinar desde la Cancillería o desde el Ministerio de Justicia. Finalmente, hermanos y hermanos, con estas pocas palabras, damos por inaugurado el año judicial para 2018.